Por fin llegó el día. Bienvenidas y bienvenidos a la premiación de Discorruption Arts, segunda edición anticorrupción en pantalla. Es un placer estar aquí esta tarde. Mi nombre es Sofía González, soy investigadora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Y en esta ocasión me acompañan mis colegas Perla López y Paola Cruz. Ambas son integrantes del equipo de la ITAC Digital. Así es Sof, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantadas de estar aquí para celebrar el arte y la innovación en la lucha contra la corrupción. Este evento es una muestra del talento y compromiso de jóvenes artistas. Así es Paola, hoy conoceremos las obras ganadoras de esta segunda edición y exploraremos nuestro cine virtual Discorruption Arts. Esperemos que disfruten el evento tanto como nosotros. ¡Qué increíble Perla! Estamos a punto de vivir un evento muy emocionante. Desde un recorrido por nuestro increíble cine virtual hasta conocer, por fin, el veredicto de nuestro panel de jueces sobre las obras ganadoras. Me emociona muchísimo. Pero, antes de eso, nos gustaría escuchar los mensajes que tienen para ustedes la doctora Mariana Cendejas y el maestro Leonardo Núñez. Adelante Mariana. Hola, soy Mariana y en nombre de nuestra decana Edna Jaime, nuestra directora Ángeles Estrada y de todos quienes integramos la ITAC, es un gusto darles la bienvenida a este evento tan especial, la premiación de la segunda edición de Discorruption Arts, Anticorrupción en Pantalla. Discorruption Arts es un esfuerzo conjunto que llevamos a cabo de la mano de nuestros queridos colegas de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nuestro objetivo en la realización de este proyecto es, claro, detonar el arte y la tecnología para crear un espacio que promueva la conciencia en el combate a la corrupción. Este año, estamos emocionadas de presentar nuestro cine virtual, una plataforma que destaca el talento y compromiso de jóvenes cineastas. La segunda edición de este proyecto ha reunido a 87 brillantes participantes de entre 18 y 25 años, quienes en equipos o de manera individual, crearon obras que promueven el diálogo y la lucha contra la corrupción, en las categorías de cortometraje y en película en segundos. Nos llena de orgullo ver los resultados y, sobre todo, la participación y creatividad de estos artistas mexicanos que han contribuido con sus obras. Gracias a ustedes, hemos podido llevar a cabo este increíble proyecto. Este proyecto se ejecutó a lo largo de unos cuantos meses. Lanzamos la convocatoria en febrero, recibimos las obras durante los meses de abril y mayo y, conforme las recibimos, nuestro panel de jueces evaluó cada una de ellas a detalle. Estos esfuerzos conjuntos nos han permitido estar aquí el día de hoy para reconocer, celebrar y premiar las obras más destacadas. Sin más, damos inicio a la ceremonia de premiación de Discorruption Arts, Anticorrupción en Pantalla. Felicitamos a todos los participantes por su increíble trabajo y les agradecemos por su valiosa contribución en la lucha contra la corrupción. ¡Mucho éxito! Agradecemos a la doctora Mariana Cendejas por sus valiosas palabras. A continuación, daremos paso al maestro Leonardo Núñez, Director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que forma parte del Comité Organizador de Discorruption Arts. Bienvenido, maestro. Adelante. Hola, muy buen día. Es un honor para mí estar aquí a nombre de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de nuestra presidenta, la doctora María Amparo Cazar, para dar inicio a la premiación de este maravilloso concurso de cortometrajes y videos para hablar sobre la corrupción en nuestro país. Este evento no solo celebra el talento y la creatividad de nuestros jóvenes, sino que también subraya la importancia de los formatos multimedia para abordar y reflejar problemas públicos cruciales, como la corrupción y la impunidad. Para nosotros es un honor pensar en el arte como una forma de crear ciudadanía y nada como trabajar con nuestros colegas del TEC de Monterrey para llevar este esfuerzo a todo el país. Vivimos en una era en la que la información se consume rápidamente, los videos cortos tienen un poder increíble para capturar la atención, transmitir mensajes claros y movilizar a la sociedad. El cine tradicional ha demostrado ser una herramienta poderosísima para reflejar problemas y para el cambio social. Ahora, los cortometrajes y los videos cortos nos dan una oportunidad para jugar exactamente en la misma cancha. Algunas películas y algunas obras del cine mexicano nos han enseñado y nos han mostrado cómo se puede reflejar problemas tan complejos como en películas como La Ley de Herodes o El Infierno. Incluso hay otra película, Presunto Culpable, de la cual quisiera hablar muy rápido porque inició como un cortometraje que se realizó en una universidad para hablar de los problemas en el sistema de justicia. Y esa es una de las películas que ha puesto la luz sobre uno de los problemas más importantes sobre la impunidad. Estos ejemplos nos demuestran cómo los videos y el cine pueden ser un espejo de nuestra sociedad y reflejar tanto sus virtudes como sus defectos. Ahora, podemos imaginar llevar estos mensajes poderosos a un formato que pueda ser visto, compartido y consumido rápida e instantáneamente. En el mundo de hoy, donde los recursos son escasos, en particular el tiempo, la atención se tiene que ganar de manera rápida. Y aquí, precisamente, en videos cortos, en unos cuantos segundos, se han capturado imágenes, momentos e ideas muy poderosas. A través de este concurso, queremos alentar a los jóvenes cineastas, y no cineastas también, a utilizar su creatividad y su voz para abordar estos temas cruciales. Su visión y su perspectiva son innovadoras y son esenciales para transformar a nuestra sociedad. Los cortometrajes y videos que veremos, y que estarán premiados, estarán en una plataforma para el consumo de toda la ciudadanía. Porque, precisamente, hablar de la corrupción es hablar de un problema que nos afecta a todos. Esperamos y confiamos en que este concurso, que está en su segunda edición, tendrá muchas más ediciones en las que veremos la creatividad de muchas personas para hablar de problemas públicos que están aquí, que nos afectan a todos, y que, así como nos afectan, también los podemos solucionar. Muchas gracias, y les deseamos el mayor de los éxitos a todos los participantes, y en especial, a los ganadores que estamos a punto de conocer. Muchas gracias, Mariana y Leonardo. Nos emocionan mucho sus palabras y estamos felices de ser parte de esta celebración. ¿Verdad, Perlita? Así es, Sofía. Nos alegra mucho estar aquí y conocer a los ganadores del concurso en unos minutos. Pero, primero que nada, nos gustaría contarles más sobre la segunda edición de Discorruption Arts. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Qué buscamos con este proyecto? Claro que sí, Perla. Les contamos. Discorruption Arts Anticorrupción en Pantalla es la segunda edición del proyecto creado por la ITAC Digital y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el año 2022. En este proyecto, lanzamos una convocatoria dirigida a jóvenes artistas mexicanos interesados en crear obras de arte y participar en una exposición virtual que sirviera para visibilizar la problemática que la corrupción representa en México. Las obras recibidas en la primera edición forman parte del Museo Virtual de Discorruption Arts, el cual pueden visitar en nuestro sitio web. En esta segunda edición, el concurso está dirigido al séptimo arte, el cine. Con este concurso buscamos que a través del cine, la virtualidad y la participación ciudadana se visibilicen algunas de las temáticas más importantes relacionadas con la corrupción. Fomentamos un espacio en el que los jóvenes puedan expresar cómo observan y viven la corrupción, así como creamos una plataforma para amplificar sus voces y llegar a una audiencia más amplia. Nuestro objetivo es fomentar la cultura de la transparencia y la anticorrupción entre las juventudes para que se involucren en estas problemáticas y, mucho más importante, en su solución. Increíble, Sofía. Ahora nos gustaría compartir con ustedes más detalles sobre las categorías y temáticas que forman parte de Discorruption Arts, anticorrupción en pantalla. Las dos categorías que forman parte de este proyecto son Cortometraje, entendido como una obra cinematográfica que se distingue por su brevedad En comparación con un largometraje, se caracteriza por su capacidad de contar una historia completa, desarrollar personajes y temas en un formato condensado. Película en segundos. Una película en segundos es una forma abreviada de una película, donde se trata de contar toda una historia en un lapso de tiempo muy breve, como su nombre lo indica, en unos pocos segundos. Esta restricción en el tiempo representa un reto importante para los creadores de las obras. Las y los jóvenes artistas que forman parte de este concurso tuvieron la oportunidad de participar en estas categorías, creando obras enfocadas en temáticas específicas relacionadas con la corrupción, que son corrupción y justicia social, corrupción y tecnología, corrupción y juventud, y por último, la lucha diaria contra la corrupción. Muy interesante, ¿verdad? Estamos muy entusiasmados por conocer a las y los ganadores. Pero antes de eso, queremos contarles un poco más sobre cómo se evaluaron las obras, los criterios utilizados para la evaluación y, lo más emocionante de todo, los premios. Así es, Perla, les platicamos. Para evaluar las obras de las diferentes categorías del concurso, el Comité Organizador estableció un panel de jueces conformado por diversos expertos, artistas y académicos, quienes fueron los encargados de analizar y evaluar cada una de las 28 obras recibidas. Para asegurar que la evaluación fuera exhaustiva y uniforme para todas las obras, el panel de jueces se apoyó en rúbricas específicas por categoría, las cuales contemplaron aspectos como arco narrativo y guión, adhesión a la temática, originalidad, creatividad, diseño de producción, ejecución técnica de elementos visuales y auditivos, duración y alcance. Cada criterio fue evaluado en una escala del 1 al 10. Con base en la evaluación realizada por el increíble panel de jueces, se seleccionaron las obras ganadoras de las dos categorías que conforman el concurso. ¡Qué increíble, Pau! Ya quiero conocer a las obras ganadoras. Bueno, a continuación quisiera platicarles un poquito más acerca de algo muy emocionante, los premios. En esta segunda edición de Descorruption Arts tendremos un total de seis ganadores, es decir, tenemos primer, segundo y tercer lugar para las dos categorías del concurso, Cortometraje y Película en Segundos. Las y los ganadores serán acreedores a los siguientes premios. Para Película en Segundos, el tercer lugar se llevará a un premio de $3,600 pesos. El segundo lugar ganará un premio de $5,400 pesos. Y el primer lugar será acreedor a un premio de $9,000 pesos. Los premios se entregan en tarjetas de Amazon. Para la categoría de Cortometraje, el tercer lugar ganará un premio de $10,000 pesos. El segundo lugar se llevará a un premio de $15,000 pesos. Y el primer lugar será acreedor a un premio de $20,000 pesos. Una vez más, estos premios se entregan en tarjetas de Amazon. Pero eso no es todo, porque en Descorruption Arts todos ganan. Cada uno de los 87 participantes que enviaron una obra elegible de acuerdo con los requisitos de la convocatoria del concurso, ya son acreedores a una masterclass en producción de cortometrajes, a cargo del increíble cineasta Carlos Meléndez. Y desde luego, una constancia de participación en la segunda edición de Discorruption Arts. Los premios están increíbles, ¿no Perlita? Sí que es un increíble proyecto, Sofía. ¿Pero saben qué? Otro de los aspectos más característicos de Discorruption Arts es la creación de una exposición virtual. Para esta segunda edición, creamos el cine virtual Discorruption Arts, el cual desarrollamos gracias a todas las obras de los participantes en este concurso. A continuación, los invitamos a conocer el cine virtual de Discorruption Arts, segunda edición, anticorrupción en pantalla. Adelante. Está súper padre, ¿no? Invitamos a todas las personas que nos están viendo a que lo visiten en nuestra página web. Y no se pierdan todos los extraordinarios cortometrajes y películas en segundos que forman parte de Discorruption Arts, anticorrupción en pantalla. Continuando con la información, nos gustaría pasar a presentarles a un grupo de personas que fueron esenciales para la realización del evento. ¿No es así, Paola? Así es, Perla. Estas personas son una pieza fundamental de Discorruption Arts y les agradecemos profundamente que hayan puesto su experiencia en este increíble concurso. La mayoría de ellos por segunda vez. Es un placer para nosotros presentarles al panel de jueces de Discorruption Arts, anticorrupción en pantalla. Ellos son... Agustín Cerezo, director de Arte, Actor e Ingeniero Gráfico. Devani Meléndez, productora audiovisual. Irma Galindo, comunicóloga, académica, guionista y conductora. Manuel Félix Cárdenas, arquitecto, fotógrafo y profesor. Ana Patricia Ventura, productora y distribuidora cinematográfica. Roxana Alejo, directora operativa de Ambulante, gira de documentales. Alexa Mauleón, fundadora de Andamio 9 y productora audiovisual. Lucía Vergara, directora de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas gracias a este increíble panel de jueces. No cabe duda que las obras de este concurso fueron evaluadas por expertos del más alto nivel. A continuación pasaremos a la parte más emocionante del día de hoy, el anuncio de los ganadores de las diferentes categorías. Así es, Pau, qué emoción. Estamos por conocer a las obras ganadoras de Discorruption Arts Anticorrupción en pantalla. Al respecto, les recordamos que la decisión del panel de jueces es inapelable y que los ganadores que mencionaremos a continuación serán los ganadores definitivos de ambas categorías. Para comenzar, cedemos el micrófono a Leonardo, quien dará a conocer a los ganadores de la categoría de Película en Segundos. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Sofía. Pues es un placer presentar a los ganadores de los primeros tres lugares de la categoría Película en Segundos. Un reto, transmitir el mensaje de una historia en tan solo unos cuantos instantes. Y aquí están los resultados. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver. Empezamos por el tercer lugar. El tercer lugar es para Juntos Podemos, de Jorge Emilio Alfonso Acosta. Lo que vamos a ver en esta obra es Ateo, un niño cuyo único objetivo es derribar una estatua misteriosa que se encuentra en el parque de su vecindario. Tres desconocidos harán que obtenga un resultado diferente. Adelante, con Juntos Podemos. Muchas felicidades a Jorge. Y ahora vamos al segundo lugar. El segundo lugar es para... El que copia pierde, de Regina Reséndiz Vargas. ¡Bravo! ¡Ey! Hay que verificar. En esta obra nos va a presentar a un estudiante que utiliza un sitio de inteligencia artificial para hacer su tarea. Y en el futuro esto puede que represente un problema. Así que vamos a ver El que copia pierde. Muchas felicidades, muchas felicidades a Regina. Y ahora sí, vamos al primer lugar. Hasta la vez. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Qué hice? El primer lugar es para... El precio del mañana, de Ana Gabriela Rodríguez Carvente. Y en esta obra se presenta a un joven que desde sus días de escuela opta por el camino de la corrupción en busca de avanzar en su carrera. Ascendiendo injustamente en el ámbito profesional. Así que vamos a seguir los pasos de este corto, El precio del mañana. El ganador de nuestro primer lugar en esta categoría. Muchas, muchas felicidades a Ana Gabriela. Y muchas felicidades a todas las y los ganadores de esta categoría. Y pues bueno, con esto damos paso ahora a la premisión para la categoría de cortometraje, que ya no me tocará a mí. Muchas gracias. Increíble, Leonardo. Muchas gracias y felicidades a las y los ganadores. A continuación, cedemos la palabra a Devani Meléndez, jueza de Discorruption Arts, primera y segunda edición. Quien nos presentará a las y los ganadores de la categoría de cortometraje. Adelante, Deba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Devani Meléndez, soy productora audiovisual. Y para mí es un gusto estar aquí en la segunda edición de Discorruption Arts. La verdad es que todos los jóvenes que realizaron estas obras se esmeraron demasiado. Para mí fue un gusto haber calificado unas obras tan grandes, con mucha dedicación, tanto en la parte de guión, en la parte de sonido, en la parte de la creatividad. De verdad, de verdad, mis respetos. Y bueno, ya estamos listos para nombrar los lugares. Y bueno, en tercer lugar tenemos a la nota del equipo de Alquimio. ¡Muchísimas felicidades! Adelante con la nota, por favor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! Bueno, Cerdos del equipo de Dinalobos Galácticos presenta una alcancía que tiene el dinero recolectado del pueblo y pasa las manos de un candidato a la presidencia, quien usará los fondos para mejorar la imagen de su partido político y ascender al poder por medio de la corrupción y mentiras. Adelante con Cerdos, por favor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video! Agradecemos de todo corazón a las personas que contribuyeron a este proyecto Artistas, jueces, organizadores y especialmente a todo el equipo de la ITAC Digital y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad Sin su apoyo este evento no habría sido posible Así es Sophie Muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo Y a las y los participantes les animamos a que sigan creando arte Su voz es fundamental en la lucha contra la corrupción Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!